Hola, este entonces ya es el tercer video, ojalá les haya funcionado el ejemplo anterior de Object Manipulation. Vamos a hacer ahorita un video de cómo se hace lo de las caras. Entonces, también hay un ejemplo de eso, buenísimo, que podemos usar. Vamos otra vez a Google AR Core Examples, y este que dice Augmented Faces. Este es Augmented Image, pero es básicamente lo mismo que hace Euphoria, no vale la pena hacerlo acá. Entonces vamos a ir a Augmented Faces, Scenes, y doble clic en Augmented Faces. A ustedes les va a parecer algo diferente, a ustedes les va a parecer una especie de, ¿cómo se llama? Como un zorro, ¿verdad? Entonces, básicamente les va a aparecer aquí. Yo les voy a mostrarles más bien cómo funciona esto para... Miren, ustedes les aparece este, se los voy a poner... Bueno, sin la máscara otra. Pero, vamos a quitarla, le hacen Unload así. Yo ahorita les mando también con esto, esto que se llama la... Como el Face Mesh, un Canonical, que es como el que funciona perfecto para la cara. Entonces, bueno, ese no lo tiene que tener ahí, solamente lo... Pues básicamente funciona para... Miren, dejémoslo así abierto. Es básicamente para que puedan ver... El de ustedes no se va a ver, no se va a ver así, ustedes se va a ver algo como el Face Mesh. Entonces van aquí, a Materiales. ¿Dónde está? Materials. No, son materiales. A veces me he perdido donde tenía, me he caído en el Face. Listo, se va a ver así como este acá. Hagan caso omiso a este. No. Se va a ver así. Entonces, básicamente, ustedes pueden ir acá, Face Mesh. Y lo que quiero que hagan acá es básicamente... Mejor sería que crearan un folder de materiales. Trin. Y hacer un material nuevo. Yo lo llamé Face. Que es este de acá. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Básicamente, puse esto en Fade. Y aquí en Albedo, lo que hice fue que descargué esta imagen que está acá. No se asusten. Esta imagen de acá. Que queda perfecta como para la máscara. Entonces, en Albedo, la puse acá. Obviamente, la descargué de internet y la puse aquí como una imagen cualquiera. Que es esta de acá, que vemos acá. Y uno hace clic encima. Y entonces, ahí nos aparece, ¿verdad? En esta, o sea, nos aparece así, como se ve acá. ¿Qué le cambié aquí? Creo que no le dice mucho más. Aquí, pues, como que traté de organizarlo como para que quedara lo más pegado posible a la cara. También pueden mirar desde el lado a ver dónde está la boca, la nariz, los ojos. Este, digamos que este ejemplo no queda perfecto porque es una cara de un monstruo ahí. Pero, bueno, básicamente, ahí ya tienen hecho el material. Y tienen su canonical face, que entonces yo les mando y hagan un prefab y déjenla ahí metida en prefab. Entonces, este lo podemos borrar. Este no lo vamos a usar. Es este de ahí. Entonces, ¿qué toca hacer? Vamos a ir primero a Face Attachments. Entonces, ahí van a abrir este Face. Trin, ábranlo. Face Textures. Ustedes también les va a salir uno. Es que aquí, pues, no se van a ver. Pero es como que a uno le salgan los ojitos un poquito más oscuros. Pero ese es también parte del ejemplo que ellos ponen del Zor. Entonces, quitémoslo. Trin. Y en Face Occluder. Ahí es donde vamos a poner. Entonces, primero. Aquí van a poner el Face Mesh. Que es básicamente el que les habrá salido del modelo que yo les mandé. Miren. Prefabs. Trin. Si ven aquí, es este de acá. Dentro de lo que yo les mandé, aquí está el Mesh. Trin. La cosa es que este prefab, pues, ya tiene este material. Pero, en realidad, nosotros solamente vamos a usar el Face Mesh. Entonces, otra vez. Face Occluder. Aquí en Face Mesh. Es con el Face Mesh. Trin. Doble clic. Y en el, en el, en el, en el, esto que está abajo siempre, casi en todos los objetos, es el material. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar el material que acaban de hacer con la imagen que ustedes subieron. Que está acá. Y, ¿qué van a hacer? Simplemente lo cogen, lo arrastran y lo pegan. Trin. Entonces, ya básicamente les queda así. Ustedes podrían tener otro. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Trin, trin, trin. Refab. Digamos que el de ustedes va a estar así. Ahí está. ¿Dónde está? Me voy a pasar esta parte. Eh, bueno, es que en realidad no se entiende los materiales. Qué sé yo. Pueden tener cualquier otro. ¿Sí ven? Bueno, también se puede poner cosas ahí extrañas, como si fuera una luna o lo que sea. Eh, pero, pues, la idea es que cojan el material este. Trin. Entonces, lo único que toca meterle acá, cambiarle, es el Face Mesh, que es el que ya tenemos. Porque, a menos que ustedes quieran seguir trabajando, digamos, con este Fox. Pero, pues, miren, se podría hacer. Miremos cómo se ve. Uh. En el Nose Mesh. Metámosle esto. No, hay que, no hay. A ver. ¿Sí ven? Entonces, básicamente, tenemos una Mesh. Y cada uno tiene su material. Pero, bueno, pues, ahí ustedes le pueden meter el material otro que quieran. Pero la idea es que se queden en este. Face Mesh. Y le cambien el material a lo que ustedes quieran. Y digamos que tenemos este de acá. Trin. Este también lo podrían usar. ¿Qué más les puedo mostrar? Pueden, dejen este. Y, entonces, qué sé yo. Vamos a los materiales que tengo por ahí guardados. Material. En las orejas. Digamos. En las orejas. Ah, pero, ¿por qué me lo cambié? No sé por qué se pone cuadrado. Es extraño. Pero esto sí quedó bien. Y listo. Y listo. Pero, bueno, yo diría que eso dejémoslo como estaba. Y más bien hagan una cara normalita. Entonces, quiten esta. Face Occluder. Face Mesh. Y el, como se hace el material. Les vuelvo a decir, como se hace el material. Hagan un folder nuevo que se llame Material. Son materiales, como quieran. Create Material. Lo voy a llamar Face 2. Trin. Y, entonces, aquí les preguntan. Que, bueno, primero que todo. Yo le había puesto aquí en base de opaco. Fade. En albedo. Van a poner la imagen que quiera. Qué sé yo. Pues, miremos cómo se ve con O. Y, a ver. ¿Qué queremos? Por acá. Es que no tengo tanta imagen. Pongámosle el, este que nos sale aquí de IR Core. Listo. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le cambio ese material a esto. Pues, me queda como si fuera el mundillo. Pero, bueno. Entonces, yo le vuelvo a dejar el mío que yo quería. Y, este de acá. Básicamente, ustedes cuando lo abran, búsquenlo ahí. Si ustedes importaron el Canonical Face Mesh que yo les mandé. Les debería salir este Face Mesh. Y, ya. Y, lo ponen ahí. Entonces, olvídense de esto. No hagan caso omiso a eso. Esto no está en el de ustedes. Y, ya. Eso es todo. Búgan control S. Listo. Build Settings. Acuérdense. Aquí, ya. Acuérdense. 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 Te vas a abrir estos. tanto ponerse a meterle sistema de partículas, entonces pueden crear un Create Empty, aunque en el video que les voy a mostrar yo no lo voy a tener, pero, a ver, Particle System, como las burbujitas que nos estaban saliendo en el anterior, ¿verdad? Entonces, ahora el Renderer para cambiar la figurilla que nos sale, Pongámosle un Mesh, pongámosle, ay, pues, no sé qué puede salir, esta es Perita, y Material, entonces le pueden poner el material que quieran, Mundillos, Lunas, que pueden, eso, eso es un material que yo hice, ustedes tendrán otros materiales, entonces, digamos, nuestro GameObject está gigante, achiquiámoslo, ¿Listo? Son muchas, entonces le quitamos mil, le ponemos cincuenta, que es otro, o cinco, entonces, que, como que aparezcan de la cara y empiecen a salir, ahí está, me he puesto, donde está mi GameObject, y pongámoslo en la cara, entonces, como si le saliera de la cara, pues, qué sé yo, pueden poner algo de ese estilo, y pueden jugar con los Particle Systems, para que haya, como una especie de animación, entonces, listo, ya les voy a mostrar, cómo se ve en el celular, un segundito, listo, entonces, les muestro cómo se ve en el celular, hagan caso omiso, a mi, a mi look, cuarentenesco, entonces, si ven ahí, bueno, y digamos que la boca, de pronto, le queda perfecto cuando la abro, pero, si se acordarán, este bicho, es de la película que se hablaba, que se llama Day Live, del tipo que se ponen las gafas, y puede ver algunas personas que tienen esta cara, entonces, bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, espero que les funcione, me están contando, y el próximo video, hacemos el último ejemplo, que es, que es, vamos a hacer, que aparezcan cosas, pero que no tengan un trigger, o sea, que no tengamos que hacerle tap, al celular, como tal, sino que apenas se abra la aplicación, aparezcan estas cosas alrededor, y pues, como meterle, digamos, los códigos, que esto ya lo deberíamos saber, con los, con el tutorial de buforia, pero le metemos unos códigos, súper básicos, como para que se muevan las cosas, alrededor nuestro, entonces, ya, nos vemos en un segundino,